Bienvenidos todos quienes nos acompañan. Shalom. De nuevo habla Rasalón Sotterferri y como siempre reportando para la Sociedad de León de la Triudad de Judá. De Su Majestad Imperial Haile Selassie I, Jesucristo Jesús, HaMashiach Yeshua. Mencionamos que hoy es miércoles mayo 24 de 2017, son las 6.39 minutos pm. Ahora, habíamos iniciado una serie de videos en la cual dábamos respuesta ya sea a preguntas o comentarios. Entonces, uno de esos videos era en relación a lo que se nos mencionó en parte comentario y parte pregunta. El comentario es decir que si en algún tiempo en el futuro nosotros podíamos traer al frente o subir una presentación, un video, en relación... Y esta es la pregunta del tema, sería la diferencia entre el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec y cómo se distingue o la diferencia al orden levítico o el sacerdocio de acuerdo al orden arónico. Entonces, confesamos que realmente nunca habíamos contemplado esa meditación y por cuál razón mencionamos igual o confesamos, dimos testigo al hecho que no creíamos estar preparados como para poder traer al frente algo enfocado o directamente centrándonos a responder esa pregunta. O al poder reconocer o a señalar o describir, discernir, a ver, busco una palabra, poder interpretar, elaborar acerca de esa misma pregunta. O sea, no queríamos poder decir como, bueno, el sacerdocio de Aarón es esto, el sacerdocio de Melquisedec es el otro. Y de esta forma se distinguen uno al otro, aunque lo pudiéramos haber hecho, pero como mencionamos queríamos tener cuidado y no, pues, no confundir a quienes nos escuchan de vez de edificar. Entonces, resultó que decidimos traer al frente la presentación, no necesariamente centrándonos como meta o por objetivo hacer las distinciones entre los sacerdocios, Melquisedec y el de Aarón, pero decidimos tomarlo como presentación en la cual habíamos nosotros entregadonos al aprendizaje junto con quienes nos acompañan. Entonces, lo recibimos más como un estudio personal, más lo grabábamos mientras nosotros igual aprendíamos junto con quienes nos acompañan. Bueno, veamos aquí. Habiendo dicho eso, vamos a continuar con el estudio porque a nuestra sorpresa hay bastante información, bastante en especial en la Biblia esta que utilizamos para nuestros estudios en inglés. La Schofield Study Bible nos aporta buenas notas, buenos apuntes y en particular respecto a Melquisedec. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en estudiar el tema de Melquisedec de acuerdo a cómo se encuentran las escrituras y intentaremos hacer repaso de esas partes en las escrituras donde se hace mencionar de Melquisedec. Aquí son pocas, pero como dijimos, esta Biblia de estudio Schofield aporta buenos apuntes, buenas notas y pues creo nos va a rendir suficiente nutrición al repasarlo. Y pues principalmente es para aprender por mí mismo, pero pues juntos podemos adelantar el paso. Así es que tomamos una breve pausa porque creemos que va a haber interrupción. Bueno, y quizás lo que hicimos esta vez, pusimos una cuerda en la puerta en donde dice grabando, pero pues lo dice en inglés y esperemos que sea advertencia para aquellos quienes desean entrar a través de esta puerta, la cual está sellada por el momento, porque pues tratamos de traer al frente este estudio y junto con el estudio estudiamos y aprendemos en este compañerismo y agradecemos a quienes nos acompañan. Ahora, libro del Génesis, capítulo 14, es la primera referencia directa a Melquisedec. Entonces lo que vamos a hacer es, quizás debes de entrar a repasar la lectura, vamos a repasar algunos de los apuntes que vemos aquí. Por ejemplo, por ejemplo, vean aquí, este es el versículo 17, aquí hay un título que dice la revelación de Dios como el Elión, es decir, el más altísimo, el posesor, poseedor del cielo y de la tierra. Y entonces, cuando hay una letra junto a una palabra, nos indica que hay referencias aquí en la columna hacia el centro de la página, y cuando hay una numeración, como en este caso donde dice aquí, God, G-O-D, es acompañada con un 2, aunque no se ve con claridad, pero pues una idea nos damos de cómo funciona esta escritura con notas y apuntes. Entonces, si podemos ver, aunque un poco borroso, la primera nota es la numeración 1, y no se alcanza a leer, pero dice Melchizedek. Entonces vamos a repasar los apuntes, quizás incluso dirigirnos a estudiar las referencias y veamos qué sucede. A nuestra sorpresa estamos pues un poco emocionados para seguir adelante haciendo lo que nos pusimos por objetivo. Dice 1, y la nota es en referencia al versículo 18, entonces sería al menos digno leer ese versículo, el cual dice, Entonces Melchizedek, Melchizedek, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y en esa escritura encontramos pues la numeración que nos dirige a la punta aquí, el cual dice Melchizedek, tipo de Cristo, rey, sacerdote. Ahora, como siempre la tentación es, pues, es, como se podría decir, No podemos resistir, resistir, y vamos a cambiar, o sea, vamos a hacer completamente lo contrario que habíamos establecido al principio. Y no digo que este es una característica ejemplar, pero como dijimos, la tentación es grandísima y no podemos resistir, el resistir. Ahora, una diferencia que podemos notar o prestar atención a ella y hacer distinción entre el sacerdocio de acuerdo al orden arónico, es decir, el orden levítico, y el sacerdocio de acuerdo al orden de Melchizedek. Una distinción que sí podríamos traer al frente, aunque no estoy tan seguro acerca de la exactitud del pensamiento que vamos a comunicar, pero sin embargo confiamos que está en camino hacia la verdad, si no es que es exacto. Melchizedek, o sea, al principio cuando leía yo la palabra Melchizedek, no podía yo, pues, ignorar el hecho que al principio dice rey de Salem, y luego después dice rey de, dice Melchizedek. Es interesante porque rey de Salem fue traducido al español, rey fue traducido al español, del hebreo al español, y la palabra Salem no fue traducida y se permaneció en su sonido o pronunciación hebrea. Ahora, cuando dice Melchizedek, también es una palabra que es compuesta de dos, más que esta, no fue traducida al español, porque se podría o se debería de haber traducido en forma de rey de justicia, o mi rey es justo, mi rey es justo, rey de justicia. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Quizás porque es un título, quizás porque es un nombre, más bien yo diría que es un nombre, pero no podría confirmarlo, disculpen, disculpen, disculpen. Más bien yo diría que es un título, no puedo confirmarlo, pero pues por eso lo presento como opinión. O sea, como que no suena, rey de, mi rey es justicia. ¿Quién sabe? Quizás esté equivocado, pero en mi opinión es un título. Quizás sea un nombre, sea como, sea lo que sea, no cambia el hecho de que no fue traducido al español. Entonces se permaneció en su pronunciación hebrea, Melquisedec. Mi rey es justo, mi rey es justicia, rey de justicia. Entonces, antes de eso se hizo mencionar que el rey de Salem, pero curiosamente se da a entender que es el mismo, el rey de Salem, rey de paz o rey de Jerusalén, y mi rey es justicia. Mi rey hace justicia, mi rey es justo, rey de justicia. Entonces, inmediatamente cuando contemplamos la escritura, vino a mente, pues, ¿quién? Negus negesht, es de Etiopia. El rey de rey es de Etiopia. Y empezamos a recibir visiones, y tengo que pausar y tomar un segundo para aclarar que no vi nada fuera del pensamiento, nada apareció, no escuché nada, y lo digo no sarcásticamente, pero no queremos que nadie nos tome por uno de esos tipos quienes hablan cosas que quizás inicie o alce duda dentro de, pues, quien nos escucha. Y si alguna gente, pues, recibe experiencias de ese tipo, pues, bien por ellos, no estamos aquí para debatar esa discusión. Más por mi cuenta, cuando digo, pues, empezaron a venir a mí muchas visiones, me gusta aclarar el hecho de que, pues, no es nada fantasioso, no apareció nada en el cielo, no se escuchaban sonidos, simplemente en la mente hacía memoria de los eventos los cuales son preservados. Y la imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a su palabra manifestada en la carne, es imprimida en nuestras memorias, en nuestras conciencias, son imágenes de su majestad imperial, Jalí Selassie I, en tiempos de dificultad, por ejemplo, haciendo, apelando o haciendo la apelación ante la Liga de Naciones, el Día de la Liberación, él en combate, o sea, su majestad imperial, Jalí Selassie I, primero en el combate, en exilio, en Jerusalén. Entonces, todas estas imágenes se venían a mente. Rey de reyes. Entonces, vimos que él es rey de reyes porque fue probado y no reprobado más, fue encontrado aprobado, triunfante, victorioso y no derrotado. Es muy importante notar como, siendo rey de reyes, él no quería esa guerra. Él declaró planamente, Etiopía no quiere esta guerra, no quiere parte en esta guerra. Fue forzado a tener que alzar las armas en defensa propia. Sin embargo, se detuvo hasta el momento que ya era absolutamente necesario que se alzara en defensa. Porque, pues, si habría de esperar más tiempo, significaría una derrota inmediata a su pueblo. Entonces, su majestad imperial, Jalí Selassie I, se detuvo, demostró paciencia, permitió que los italianos continuaran con su movimiento. Él se permaneció tranquilo, confiando en que el pacto de la Liga de Naciones iba a ser respetado y la asistencia iba a ser entregada a él como la merecía, de acuerdo al juicio que se llevó a cabo en la investigación, encontrando que Etiopía era inocente y que los quienes instigaron la lucha y el conflicto fueron los italianos, ya se había confirmado, pero, sin embargo, pues, la ayuda nunca llegó y entonces, a la fuerza, su majestad imperial tuvo que proclamar movilización. Entonces, lo que queremos traer al frente con estos detalles es que su majestad imperial Jalí Selassie I deseaba paz, es un hombre de paz. Paz, desea paz arriba de todo, pero nosotros pelearemos y sabemos que sí es necesario y sabemos que seremos triunfantes, que al cabo confiamos en la victoria del bien sobre el mal y pues no quedó de otra y uno puede sacrificar su vida como un individuo, pero cuando eres responsable por las vidas de millones, en esas circunstancias, el sacrificio es distinto y no se puede sacrificar uno mismo de tal manera cuando se trata del individuo. En este caso, sacrificarse a sí mismo como lo hizo Jesús Cristo habría resultado en la extinción de todo el pueblo itiope. Entonces, no se pudo haber, pues, no se pudo haber vivido esta confrontación de la misma manera. El padre tuvo que ser un señor de guerra, de ejércitos y llevar adelante sus ejércitos a la batalla, pero no deseaba la lucha, la forzaron, forzaron a Etiopía, a esta batalla, a esta guerra, rey de paz. Y cuando entró a Atisabeba a liberar Etiopía, el 5 de mayo de 1941, demostró que él es un rey de Shalom, de Salem, de paz. ¿Por qué? Pues porque declaró, proclamó por promulgación que no se le hiciera ningún daño a los italianos, que se permaneciera la paz que se había obtenido. La guerra había finalizado. Qué necesidad de continuar participando en atrocidades, las cuales incluso el enemigo practicaba en su forma habitual, incluso hasta este último momento. Hay que no recompensar mal por mal. Debemos cuidar el buen hombre de Etiopía. Entonces, se demostró ser un hombre de paz. A pesar de la confrontación, la dificultad, el sufrimiento que vivió por experiencia durante ese tiempo, ese periodo de tiempo, ahora, justo es porque su causa era justa. Declaró ante al mundo entero, ante los líderes de las naciones, les declaró que justicia era merecida a su pueblo. Más, el pacto fue desanalado, fue descreditado, fue abandonado, y, pues, se demostraron injustos en su juicio, más el juicio regresó a las naciones en forma de la Segunda Guerra Mundial. Su majestad, Imperia Jalí, Zelacio I, era justo en su causa y se demostró justo al entrar triunfantemente a su imperio, librándolo, y actuó en justicia, no recompensando mal por mal. Entonces, esto es de gran significancia porque vemos una manifestación de rey de Salem y rey de justicia en su majestad, Imperia Jalí, Zelacio I. Ahora, esto es importante porque en el sacerdocio arónico hay una distinción, hay una separación entre rey y sacerdote, o ya sea sumo sacerdote o pontífice, el alto sacerdote. Arón era de ser ante a Faraó, profeta de Moisés. Moisés era de ser como Dios, entonces Moisés es tipo rey de Israel, y Arón es el profeta de Israel, es el sacerdote, el pontífice de Israel. Entonces vemos la vara, la separación de la vara, debes de ser uno, vemos la separación, vemos que, por ejemplo, el liderazgo o la herencia del reinado fue entregada a Judá, y pues por un tiempo la herencia del sacerdocio, del ministro a Jehová, en las cosas sagradas, fue entregado a los levitas por un tiempo. Entonces vemos que había separación entre el sacerdote y el rey, más había de llegar el momento en que en la primera fuerza de la Trinidad se unieran, se unificaran de nuevo como fue en el principio, siendo uno Dios en uno, y uno en Dios. Entonces vemos que se distingue el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, en que Melquisedec se puede interpretar como la vara sin haberse separado, sin haberse, pues, o sea, vemos una persona completa en que es rey y sacerdote, porque es sacerdote del más alto Dios. Entonces es rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, rey Zedek o Melquisedec, Melquizalem, rey de reyes, y incluso es sacerdote del más alto Dios. Entonces vemos la unificación de las dos varas transformándose en una. Y entonces vemos este patrón a través de todas las escrituras, Efraín, es decir, las diez tribus de Israel y Judah, y creo que Benjamín, la separación, el reinado a Judah, el sacerdocio a los levitas, o sea, se ve a través de las escrituras esta separación. En Melquisedec se permanece en unidad, en unificación, en unión, ambas varas representadas en una persona. Y, pues, en el sacerdocio de Aarón no se ve lo mismo. Entonces, pues, ahí tenemos una de las diferencias entre los dos sacerdocios. Continuando, dice, este tipo, este tipo estrictamente aplica al trabajo o al servicio sacerdotal o sacerdocial de Cristo en su resurrección, siendo que Melquisedec presenta solamente el sacrificio memorial, o la memoria del sacrificio. Es decir, trae al frente pan y vino. Después del orden de Melquisedec, referencia a Hebreos, capítulo 6, versículo 20, dice, se refiere al real o al regal, autoridad, o a la autoridad real o regal, y la duración sin fin del pontífice de Cristo, o del sumo sacerdocio de Cristo. O de hecho, sí, 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 del sumo sacerdocio del Cristo. Dice, el sacerdocio Aarónico fue con frecuencia interrumpido por la muerte. Cristo es un sacerdote después del orden de Melquisedec, como rey de justicia y rey de paz. Aquí nos da referencia a Isaías, capítulo 11, versículo 4 al 9, los cuales intentamos, pensamos repasar, y referencia a Hebreos, capítulo 7, versículo 2. Y en un sacerdocio sin fin, dice. Pero el sacerdocio Aarónico tipifica solamente su servicio sacerdocial. Entonces nos vamos a dirigir a, para hacer uso de la referencia en el libro del profeta Isaías, nos dirigimos pues a esa misma parte dentro de las escrituras, libro del profeta Isaías, capítulo, creo que era capítulo 11, versículo 4 al 9, y dice, Ahora, esa primera parte donde dice, cuando un gobierno más grande o más fuerte encuentra que puede destruir a uno pequeño con impunidad, entonces la hora marca de que el pueblo pobre o el pueblo pequeño alce su voz en justicia, como es requerido de ellos de acuerdo al pacto de la Liga de Naciones. Entonces eso es lo que me vino a mente. Continuando dice, Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del Aspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Y continúa diciendo, No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yecobá, como cubren la mar las aguas. Creo que ahí finaliza la referencia. Y con esto vamos a pausar. Y pues, creo vamos a convertir este tema en una serie de videos, porque hay mucha información que repasar. Por lo pronto, shalom. Gracias.